¿Estás seguro, güey? ¡Sí! ¡Poco era la Pocky! ¡Somos de los Zetas! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira a todos los vatos que han payado, güey! ¡No manches! ¡Ay, pedo! ¡Somos de los Zetas! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos bien entrenados! ¡Aaah! ¡Estamos bien entrenados! ¡Estamos bien entrenados! ¡Estamos bien entrenados! ¡No! ¡Todos no estamos! ¡Ah, chichona! ¡Haz aquí LAN conmigo! ¡No, hombre! ¡Fue, yo voy a hacer LAN en estas cosas de acá! ¡No, hombre! ¡Aquí mero, güey! ¡No! ¡Ven pa' acá! ¡No, hombre! ¡Aquí Oscar! ¡Obres! ¡Y con madre! ¡Obres, Oscar! ¡Cae! ¡En corto agarra una pistola! ¡Dete por tu pa' la otra casa! ¡Yo agarro la casa que está aquí! ¡Eh! ¡Yo quiero la verde! ¡Me gusta la verde, ojete! ¡Está bueno, está bueno, está bueno! ¡Y para qué agarro lo de abajo! ¡No había nada, güey! ¡Nomás había un pedazo, güey! ¡Ah, bueno, la verga! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay nada, güey! ¡Pura Riats! ¡Eh, está bien! ¡Una Skar dorada! ¡Eh, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Una! 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 ¡Purple! ¡Little Gun! ¡Un contacto! ¡Sí, chona! ¡Rockelauncher! ¡Y con madre, güey! ¡Rockelauncher! ¡Vamos a la casa que están acá, güey! ¡Saudis, o qué? ¡Saudis, se me hace que ya están lure! ¡Pero como quieran para pelotearnos un ratito, ¿no? ¡Quiero acción! ¡Para morirnos un ratito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira, los que están aquí South! ¡Tienen una arma! ¡No se miran lure! ¡Y yo tengo una pistolía! ¡Yo tengo una shotgun y una pistolía! ¿Tienes tú algo, Julián? ¡Tengo una... ¡Yo tengo una purple pistolía! ¡Tengo una revolver y una pistolía nomás! ¡Sí, una... ¿Quieres la shotgun? ¡Sí! ¡Eh! ¡Pump! 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 ¡Oh, fuck! ¡Se nos controla! ¡Y no, güey! ¡No tan lure, güey! ¡No se ven lure! ¡Pero vamos a la verga como quiera! ¡CDN! ¡CDN! ¡Somos del CDN! ¡Somos del CDN! ¡Ya llegó el mero mero, el güero! ¡La verga! ¡Quítense la verga! ¡A ver lo paso por el malo! ¡No, güey! ¡No tan lure, güey! ¡I hear chest! ¡Uh! ¡Vide Dynamo! ¡Con papas! ¡Y aquí con madera un chest! ¡Y me sale... ¡Pura verga! ¡Riat! ¡Vide Dynamo! 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 ¡No hay nada de R! ¡Supende a fuego! ¡Tengo granadas! esta bien esta bien tengo el rock a lantern esta el pinche el finstain finstain al patomero o que? por que? al patomero aqui una pump ah no ah ok que color era? era blanca yo tengo wall dynamo wall dynamo como se llama esa mamá como? wall dynamo en chino no se como se llama pero vamos a agarrar toda esta stone a la verga si se la amo todo julian ok vamos poke en el boke mira mira hay un chango corriendo por la bridge yo lo watche el ojete vende 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 2 25 25 esta breaking stuff arriba o abajo? si arriba 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 ahí ya lo vi ya lo watchaste? mira ya lo watche no creo que solo uno wey no wey uy, uy un pelotazo donde esta? esta aca wey north west chequearon aqui abajo esta casilla? si fuck tengo suficiente para hacer una base nomas una a lo mejor mas pero ee wey chumelotson ya esta fucking lure wey no hay nada ni en los techos ni nada wey ah si cierto ya vamonos a la verga de chile vamos al al tunel ese se me dice que hasta lure tambien pero hay que checar a la casilla de aca wey 300 ee ya esta el lure si si esta el lure una burst rifle uy ya esta el lure esta todo abierto tengo un poco de cosas blancas wey no tenemos nada bueno yo tambien wey nomas tengo una purple submachine gun pero esta toda pedorra a la verga yo nomas tengo una purple que diga blue rocket launcher ya yo todo lo que tengo es blanco wey jajaja ni pedras en la vida jajajaja blanco o que? a ver si la vida te da puro blanco jajajaja ehhh no wey no el allow this Oh alguien esta quebrando ahhh no wey pendejo ey bájale no veo a nadie wey pues hay que esperar a que se cierre wey y luego va a empezar a haber gente wey ajá vamos a checar dos tibipos le wey Fuck it Se mira que ya está looted O bueno, no sé Mmm, no creo Is it though Uh, green pump Nah, si está, ya está ché, está open y la verga Mmm Como quieran, chequen, si hay algo Algo que le sirva Ya agarré una green pump Uy Mmm, pincheira Supply drop, 255 west Iy, no está tan lejos, wey Vamos a ir a la verga Vamos, vamos Eh, están haciendo build, están haciendo build 150, 150, 150 No, ignora, 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 wey Ignora, wey ¿Ah? Es una ropa sucia Es una ropa sucia Oh, le tiró un rocket launcher ¿Y que la tiró, wey? No, 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 ignora, wey, no No, estos balas está ahí, wey Fuck it ¿Los vamos a matar? No No, wey Ignora No tenemos nada bueno, wey Es calor cuando te digo sola Vete, se me hace que está arriba del largo No, no Ah, no Eh, tengan cuidado, eh, tengan cuidado Encantadora y cazadora Oh, sí ¿Hay gente? Es arriba No, eso es que está arriba del árbol Oh, eso, eso Oh, no Get that shit Hey, I caught a car Jump it Launchpad Launchpad ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, 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 Julián, ¿quieres un chill? Oscar, ¿quieres un chill? Ah, es un chill No, agárralo tú, Julián, agárralo tú, neto Son dos Ahí Ah, espérate, déjame, te tiro uno Como que no tengo nada, la verga Ah, está bien, Grimp esto Ahorita me la fumo Vámonos Ey, gracias Julián por la car El Offenstein El Offenstein No, voy a ser como el pinche El I'm going ham Que no ha ganado, wey Eh, sí, lo vamos a ganar, no? Aquí tiene Sniper, voy a checar aquí 155 Creo que veo changos 165 Ey ¿Cómo soy yo? 65 Y no hago nada En el árbol, en el árbol Ah, nomás que eres tú, wey Abajo, ¿verdad? Sí, tú loco, ya Ah, una AR blanca Uh, ok No, sí, eres tú, wey Eh, tira la revolver, fuck, no me va a servir de nada Actually Nah, puede servir como tipo Sniper la revolver Fuck it ¿Qué color es? Es blanca, wey Mmm, si fuera verde o azul, wey La azul hace como 50 damage per shot O 60 Si, we have No, creo que es 60 Está fuerte, wey Con 2 shots ya la mataste Y menos de que tenga armor, pero Ay, no tenemos casi nada bueno, wey Yo no tengo nada bueno, wey Yo pido lo que te entre de la casa, el chile Malga azul Ay Tiene una garra, shield Ay, en chest Ay, en chest Ay, en chest Madre Que me deja la garra, wey No tiene agua, no, wey No tiene más un pedo Agarra, no, algo es algo, la verga Eh, nada, hay que hacer una base ya, wey Para poder saber donde viene Y, lo tenemos Launchpad Ah, si Nah, pero eso hay que hacerlo hasta el último Pero tenemos que estar Alto, wey Para poder usar Launchpad En un lugar alto Si no, no me va a servir de nada, wey Eh, una base, wey Eh, wey Sabes que, fuck it, de una vez ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Tengo una, ten, ten, ten Pero, ¿dónde vergas, wey? Aquí, quiebren estos árboles Aquí lo hacemos, wey Pero, ¿qué base, wey? De puros, de stone, wey Fuck it, ¿dónde está? Pero, yo sé, pero ¿A dónde vamos a hacer Launchpad? Eso está, que falten Pocas Más Menos gente, wey Tiraste el stone, tú? Si, aquí lo tenía Mira, ten, 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 ten Ah, entiendo So, eres 800 Aquí, mero Estoy tratando de buscar vatos, wey Eh, two floor, two floor Ya están, ya están todas adentro Ya están, ya están todas adentro Falta otro pendejo, ahí viene Jajaja, mira como se me ve el mono mío Tan al guías Eh, pongo el Wad Dynamo Nah, no, todavía no F*** la caja, puse el pinche de wood, no pasa nada, no tres stories, f*** Stories, pero ten cuidado no saber quedar como Julián la ultima vez Espérate, que iban, pongo el Watt Dynamo Julián o no? El Watt Dynamo? Ay, me encerraste la verga, ah no, ahorita voltea la escalera wey, ahorita la voltea a volar Ahí está ya, me encerraste, ahí está Ya, ten cuidado con Rene Launchers eh, nos aventamos para afuera la verga, yo tengo, me daste 300 stone, no siendo esta la mecha wey Eh wey, ustedes vienen a alguien wey, y no tenemos que mover wey a la verga, ira? Eh, ahorita hay que esperar wey Voltamos el Launch Bed No hagan peek, nomás quédense abajo, quédense abajo, pueden voltear la cámara nomás Eh, yo no miro a nadie ¿Y yo wey? Me van a tener que mover ahorita Aja Gastamos chingos de stone, eh, no importa, no importa ¿Mero tienen? ¿Cuánto mero tienes? Yo tengo 90 nomás wey Yo nomás tengo 30, wey, no tengo yo nada 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 No, ni pedo wey, nomás las walls, las haces de pinche stone Me parece que veo a alguien en South, como 165 Si, 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 tambien es bien algo Si, tambien es bien algo Aja, ya lo doy a chef Ya los vi Ya los vi, ya están Están lejidos Ahorita nos movemos eh Ya no? Pues digo que ya Cuando alguien hit 25 seconds, nos salimos aquí wey Pero en corto eh Pero no se ven a caer wey, porque se me hace que te quita de vida si te rita Sobre, 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 sobre No te mueres No, no te quita nada Es 3 stories Como Lo máximo es 3 stories Ya te, si te das pa 4 stories ya te quita de vida Sobre, 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 sobre Ah, ya arriba en la montaña wey Onde, 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 onde Vamos allá arriba wey Oh, pero te quité que había alguien Eh wey, allá arriba wey Si toca el Como el círculo chiquito allá arriba wey Y ya ganamos Bueno, no ganamos pero We have a better chance to win Si Y Y ya tenemos unas pistolas wey Eh, denme su gut, denme su gut Denme su gut Denme su gut Denme su gut Tienen Tienen kills, alguien ustedes? Yo tengo 0 kills Yo también wey Ah, ya empezó, ya empezó este Y ya había una base wey Y ya había una base acá en 300 En 300 North West C'mon, c'mon, c'mon Julián, necesito ¿Más allá arriba? Un chest, un chest, un chest Yiii, eh wey déjame algo yo wey No tengo nada wey Si, déjame tirar una más Yii, no más Oh, una pura verga Ahora los danages yo Mmm, fuck that shit Alguén allá arriba, Julián, en 300 Están haciendo una base No sé si la vistes Hay una base No sé si la vistes ¿Quién está disparando? Eh, ¿quién está disparando? ¿Quién está disparando? Otro, el otro puñetas, creo Me arriba Julián, me arriba Julián Eh, tengo bazookas wey Eh, yo tengo una bazooka wey Eh, yo tengo una bazooka wey Acuérdense que tienen traps y todo eso Ah, ahí, 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 ahí Agachense, agachense, agachense Agachense, agachense Agachense, patos allá eh Hay que vamos a hacer una base Eh, Julián Hay un bush wey Hay un bush ¿Dónde, dónde, 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 dónde Aquí, 240 Ida, 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 ida Creo que es un bush Dispara a la verga wey Dispara, destruyesela Y ya lo mataron a la verga No, no es bush No, no, no No, 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 era otro que estaba allá Pero lo mataron a la verga Uy, el círculo wey Chingado wey Usamos 200 maderas 19 de sniper Eh, wey, no tenemos nada Eh, yo tengo madera Julián, ten Quedan 5 vatos, quedan 5 vatos, wey Julián, tengo madera, tengo madera Quedó un squad Segunda que quedó un squad Y... Julián, tengo madera, ten Mira, creo que están... South East Un 50 Ah, sobres, sobres Oh, no, ira, 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 ira No, 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 están South West South West Arriba, mero arriba No, hombre, estamos acá abajo, wey No, wey, están en South West, mero arriba, wey Aquí los veo a la verga Eh, les doy, ¿tienen base? No, no Están nada más así solos Y si tienen base, tengo bazooka, eh Bazooka Y, wey, también hay unos aquí Chufori Eh, wey, vámonos, 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 vámonos Chufori Eh, wey, yo te voy hasta acá, wey Llámame verga, wey Oscar, vente pa' acá, wey Vente pa' acá, wey Vente pa' acá, wey, vente pa' acá, wey Vamos a hacer una base acá, ya se está cerrando el círculo Eh, wey, aquí siento que nos van a matar si nos quedamos aquí, wey No, sí, wey Eh, wey, unos vatos, wey, South West, wey, los tenemos que ir a matar, wey Julián, ten cuidado, wey Hombre, yo voy con Julián, eh Se están peloteando, se están peloteando ellos, wey Eh, wey, quedan cinco vatos, wey Venganse pa' acá pa' el círculo, wey Eh, wey Launchpad, tenemos que usar el Launchpad Si, wey, ya, el último Eh, 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 hay un supply drop No, wey Va a haber gente, wey Y, wey, Chile, wey Oh, hay una base allá, wey Yo necesito algo, wey, Chile, no tengo nada, wey Se me hace que está unfinished, wey Julián, derechito a la montaña, wey En una montaña allá, wey Noo Sniper En la base Si, ya sabía, me di cuenta, wey Oh, aquí hay un supply drop también Eh, wey, déjame algo, wey, por favor, no tengo ni vergas Si sale una SCAR, agárrenla Simón Oh, fuck No, 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 no Quebren eso, quebren eso ¿Dónde, dónde? No Pónganse verga, wey, si viene alguien, wey Y de acá lo agarro, wey Hasn't two stairs Ahí va, ahí va Fuck Y se le hagan por accidente ¿Qué salió? Nah, wey, nada bueno, wey Fuck, wey No, vámonos de aquí, vámonos de aquí, wey Yo, wey, nada más hay tres, wey, nada más hay tres Eh, wey, a lo mejor están allá, wey, a lo mejor están allá Ah, wey, wey, ven, ven 的 mieux, no Aquí están arriba moim Aquí están arriba Fuck Aquí, golpey, golpey No, 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 no No, 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 no Ahí進路 ¿Lo tienes nirol ni nada, wey, estos changos? Obres, 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 fuck'n, 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 fuck'n Tengo SCAR, tengo SCAR ¿Lo es? Meta arriba, Julian Y sacan losCRIB, sacan losieli T易 sal, tál, t易 sal, t易 sal Para dónde están Julián? De aquí 240, 250 Y ¡Rocket! ¡Ah! ¡Viene! ¡No, Rocket! ¡No! ¡No! ¡Me está reviviendo Elfenstein! ¡Elfenstein! ¡Revíeme! ¡Oh, güey! ¡Uno atrás, güey! ¡Sout East! ¡Va para arriba, güey! ¡Va para arriba! ¡Me está reviviendo Elfenstein! ¡Uno va para arriba, güey! ¡Uno va para arriba, güey! ¡Agua! ¡Ya! ¡Valimos, güey! ¡No, ya! ¡Ya estuvo! ¡No, ya! ¡No me has quedado ya, güey! ¡No, ya! ¡Eh! ¡Julian, ve a agarrar mis carros! voy a agarrar mi Scar aqui estan las stairs aqui estan las stairs matalo Julián tienes que ir a agarrar mi dos Julián dos sobre agarras todo agarran el shotgun rápido rápido todo Julián tienes que ir a agarrar mi Scar la deje hasta arriba ahí estamos ahí estamos fuck wey hey esta la new guys uy se esta cayendo este vato wey tengo bandages 10 10 10 10 donde esta el otro wey donde esta el otro el nada mas era uno wey ese que se cayo quedan dos wey voy a agarrar mi Scar hay que salir a Launchpad vamos arriba por Scar si tengo mi Rocket Launcher tambien wey hay una Rocket Launcher en el piso no se si la agarraron fuck it fuck it fuck it fuck it y y wey donde esta la Rocket Launcher wey cheer wey 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 esta ahi esta ahi esta adentro de las escaleras wey donde estan estos vatos wey no se wey te lo juro wey nooo y wey han de estar por aqui wey alrededor wey jajaja 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 que era eso wey jajaja eh wey donde estan destruye las escaleras wey para que no se suban pero no se mueran wey ya se esta cerrando el circulo bien chiquito se van a tener que subir wey se van a tener que subir wey que pedo wey que esta haciendo wey porque esta haciendo peor ahi no eh Launchpad 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 a ver a ver a ver estan abajo estan abajo Launchpad 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 la granada 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 eh Launchpad no Launchpad vente wey Launchpad eh Oscar ven con eh eh lleguen por atre eh van por el supply job el que esta en el piso van por esos supply jobs Oscar si 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 tu haste Launchpad wey yo aqui me quedo por si acaso wey jajaja ahora Julián eh wey me voy y takiej no estoy deistando ahí está ahí ahí está thirdülido bail Alfie Launchpad Launchpad ¡Gracias!